Adiós No hay un lunchtime, no hay nada más. Un saludo, ¿no? ¿Qué es lo que es Pepe? ¿Qué es Pepe? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡ minutos probamos. ¡Un saludo! ¡Vdaughteros! ¡V caterpísima Subtitulado por Saudi Arabia ¡Vба de Congresso! ¡V pope atacar con un check-in with excess. Sólo un 회ñ да lo handful de sujeitos Seguridad por un Chiara sí No, 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 no. Tapos doon sa dulo noon, airport. No, kasama ni Madame Beach si Melvin? Kanina. Pananero. Ito ang tindan nilang. Noodles, kanin, inukit, cinnamon, banana chips. Pananero dito. Sorry, sorry, store nilang. Ay, dito. Dito. At I doon sa hotel. Kaya atin doon sila parang bili. Pwede. Hindi, pinapakaway ko nga sila. Ayon na lang kumaway. Ba't hindi sila pwedeng kumaway? Okay. Ito ang titindan ang pandesal yan? Ang? Itindan ang pandesal yan? Itindan. 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 Bakit? Ay, itindan siya ng pandesal. Okay. I'm sorry. Okay. Gracias por ver el video.